Conferencia, algunas exposiciones, algunos actos que tenían y mantenían una pequeña llama de cultura de pronto se vio desbordada por la aparición de talleres, de salones, salón de Rotary Club, salón de la Cámara de Comercio, salones, salones y salones muchas exposiciones, se vio y se completaron casas de la cultura, talleres, empezó a surgir instituciones, surgieron instituciones producto de un proyecto democrático de la cultura, un proyecto donde jamás a mí me dijeron en la escuela que tengo que pintar había corrientes, indudablemente, comunistas ha habido siempre incluso recuerdo una anécdota en la escuela que había pintores que seguían el comunismo de Stalin y el socialismo y en ese momento yo empecé a estudiar, empecé a trabajar y descubrí el abstraccionismo y alguien me dijo, uno de este grupo, se me acercó un día y me dijo mira Blarimir, ten cuidado porque vas a caer en el abstraccionismo como que si el abstraccionismo fuera la prostitución, el hurto o algo parecido esta gente tenía el criterio de que el arte si no está adosado a una ideología, a un proyecto superior donde lo más importante es sembrar cebolla, tomate, arrear ganado por la sabana y trabajar una cosa que ellos llaman trabajar, resulta que he conocido otro personaje que un día le preguntaron que si él era poeta a un comunista y él dijo que no, que él no era poeta porque él trabajaba si no, yo no soy poeta, yo trabajo mentira, no trabajaba nada, lo que se hace todo el día hablar paja en la universidad en los corrillos de la universidad y decir puro disparate bueno, ahora es uno de los grandes jerarcas de este gobierno y bueno, ahí está ahora, la creación de instituciones la destrucción de instituciones actualmente el gobierno se ha dedicado a cambiar las instituciones que tenemos por una especie de arte popular y comunitario que ni es arte, ni es popular, ni es comunitario solo que es una gran mamadera de gallo porque no es posible que en el Ateneo de Valencia en la gran cultura popular sea vender agua de culebra morrón vender hayaquita o joto vender empanadas porque eso es traer la cultura popular al Ateneo de Valencia a mí que no me venga el gobierno con esa mamadera de gallo a decirme que eso es traer la cultura popular eso ha existido siempre y no hay forma de acabarla o sea que promover lo que ya existe es como que yo promoviera la siembra de gamelote si no porque hay que promover la siembra del gamelote porque el gamelote es lo popular eso es lo maravilloso y eso es lo que todo debe todo matorral debe tener gamelote porque si no hay gamelote hermano aquí estamos indudablemente son cosas de perogrullo cosas absurdas hay gente que se siente incluida porque me dejaron vender empanadas en el Ateneo de Valencia hay gente que se siente incluida porque ellos mismos se auto rechazaron se auto marginaron se auto excluyeron y ahora dicen que las instituciones los excluyeron gente que yo conozco que porque le cobraron el alquiler de un taller que porque le pidieron desalojo agarró una mandarla y tumbó el taller debió de ir preso pero no porque como era artista y loco él lo dejaron tranquilo pues resulta que esta gente que se auto excluyó ahora están incluidos incluidos en donde? incluidos en la nada hermanos porque yo les digo una cosa les voy a contar una pequeña anécdota cuando yo vivía en Nueva York me invitaron a una exposición de pintores negros porque yo era negro hasta ese momento yo descubrí que era negro entonces me dijeron tú sabes negro que tú tienes tu cuota mi que? si tienes una cuota hay que aprovechar la cuota de negro ay y que es eso bueno que aquí a los negros le dan becas le dan comida le dan esto por ser negro y pintor yo le dije mire socio yo no vine a este mundo a ser pintor negro yo vine aquí a ser pintor y no caigo a todo entonces para regularizar un poco esa situación dije bueno que hace falta entonces poner la cuota de lesbiana la cuota de homosexuales la cuota de pintores negros pero chiquitos negros grandes, negros gordos blanco, negros gruscos, negros blanco, blancos y empecé a vacilar con eso no, no, eso es muy complicado me dijeron los gringos aquí el negro es negro y aquel blanco es blanco lo cual es absolutamente desastroso porque al final esto que ha tratado de fundar el socialismo afrodescendiente imagínense ustedes que yo de golpe soy afrodescendiente vengo caminando por una esquina y un tipo que dice epa afrodescendiente ven acá me dijo que eso conmigo si, si tu contigo ven pues resulta que los afrodescendientes usted le pregunta que donde queda África y no saben donde queda que África que es eso mira, nómbrame una religión africana religión africana, yo no conozco eso nómbrame un poeta nómbrame una tribu nómbrame un país no saben nada de nada y son afrodescendientes practicantes además tocan tambor hacen bochinche y viven en una especie de fábula loca que inventó inventaron los medios de comunicación ustedes saben que la salsa el alhuahuancó y todas esas músicas cubanas que nosotros conocemos originalmente eran músicas negras de protesta de esclavos pero la radio llegó y le digo a los negritos le digo mira o cantan eso alegre o vas para afuera de la radio entonces inventaron una especie de de alegría africana una afroalegría comercial para que la gente bailara gozada y disfrutada pero los negritos se comieron el cuento de que ellos son alegres y que andan pelando pero alegres son una peladera alegre ahora somos los pelalegres ¿no? y entonces ahora si llegó el gobierno nuestro porque ahora somos alegres y pelabolas ¿no? entonces estamos aquí pues en esto y por fin llegó alguien que nos comprende y se nos está comprendiendo un carrizo chico mano mamera de gallo chico entonces esa gran falsa hay que desmontarla esa gran falsa hay que desmontarla tal cual ellos la han montado con las mismas palabras mamándoles gallos diciéndoles que lo que están es locos lo que están equivocados incluso les puedo decir para terminar que mi mamá era negra se alisaba el pelo y le gustaban los catiles y se casó con mi papá que era rubio de ojos azules y a mi me veía mal pero es lógico es lógico sin embargo sin embargo quiero decirles que me preocupé cuando era adolescente por ese problema le dije a mi mamá que no se alisara el pelo que se dejara de eso ella nunca me hizo caso y y bueno yo tuve que definitivamente leer sociología etnología antropología política religión y tal para entender el racismo sentimental de mi madre porque era un racismo absolutamente irracional una cosa loca pero no se sabe que como el racismo de muchísima gente que viene no saben ni de donde viene pero tampoco es un racismo como en Venezuela se pretende decir el venezolano es tan tan bello y tan maravilloso que es un racismo un racista laico le voy a decir por qué resulta que cuando a una persona le nace un hijo negro y él es rubio y su esposa es rubia y todos son rubios y el comentario es este oye pulana pero este este negrito que nos salió aquí es menos negro que el negro de pulanito si si no este tiene los cachitos rosados aquel no y empiezan a buscar todas las cosas ellos se diluyen en esa manera de gallo y al final entonces llaman a los cachitos negros a los negros blancos blancos aquel y blanco es una locura pero no hay no hay como ha tenido y pretende este gobierno este crear una división entre nosotros como vamos a crear una división entre nosotros si yo veo para allá y hay la degradación de todos los colores pero a ver aquí nadie ni es blanco ni es negro ni es azul ni es rojo ni es nada eso es una mezcolanza de cosas que que al final somos seres humanos tenemos que concluir que el fenotipo no define al hombre y que culturalmente crear una ideología en relación al fenotipo y eso lo digo por la parte de los afrodescendientes es un absurdo y lo que dan es gana de reír con el ser abierto aplausos 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 Juan Correa nos sorprendió con una introducción al tema muy buena muy densa y luego la Inmueza Baleta que construyó el tema para utilizar un término muy muy común ahorita en el mundo de la filosofía de la antropología que es de constructivismo a través del humor a través del humor atacó una la institucionalización de el racismo en Venezuela y en la cultura lo hizo en una forma brillante ahora con nosotros va a estar Carlos Ochoa a hacer una aproximación mucho más política más directa hacia el tema que estamos tratando en el día de hoy que es el problema de la cultura el grave problema de la cultura en el país aplausos 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 para las as Me queda un sabor intenso por la presencia masiva de valencianos, de caraboveños interesados, no solamente por el tema de la cultura, sino por la disyuntiva, la coyuntura cultural que se presenta.